...enorme del avance que se viene teniendo las barras, hemos tenido que no estar contabilizados 100%, porque también quiero decirte que ya hubo en su momento pintores detenidos, que no cumplieron con este tipo de acciones, han ido a fabricar temas administrativos, pero seguimos con mucha dificultad y esperemos que ya no se sigan ellos. No podemos tener el origen, no han presentado contratos para poder tener algún tipo de acción siguiente, pero ya está la partida, entonces vamos a hacer que correga todo ese tipo de discurso medio y urbano.